Maquetas de edificios y de campus universitarios, de proyectos arquitectónicos, referencia del diseño sustentable a nivel mundial del reconocido despacho OHA, conforman la muestra Garden City Mega City, Ecosistemas Urbanos de OHA Urban Ecosystems of OHA, que será inaugurada el domingo 12 de marzo. La exposición, conformada por 16 maquetas y una instalación de video, se exhibirá en el Museo de la Ciudad de México hasta el 16 de abril, en el marco del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, Mextrópoli. La exposición incluye obras como School of the Arts, Community Town Tube, Community Park Station, Tropical Urban Business Park, Sky Forest City Tower, The Meat y Vertical Stacked City, entre otros.